El sitio web de la WWB ha realizado una entrevista al fan Ellis B de 20 años de edad. Este reconocido miembro del público es la persona que se encontraba sentado en la primera fila en Mrestlemania 30 y llevaba la camiseta Just Sailles. Ellis se ha convertido en la comidilla de los medios de comunicación social debido a su expresión facial cuando terminó la racha. Si queréis conocer qué es lo que ha explicado puedes acceder a la entrevista a través del enlace que está en la descripción, pero solo está en inglés. Habrá un video exclusivo de la película Hércules protagonizada por The Rock en los MTV Movie Awards del próximo domingo por la noche. WWE ha editado el título de su artículo sobre la racha de Undertaker después de que se supiese la noticia del fallecimiento de Ultimate Warrior. El título original era La racha ha muerto ahora el título dice La racha se acabó. Se puso de manifiesto en la última JBL y Cole Radio Show que la WWB ha firmado a la ex estrella de la NFL Shawn M. Riman. Él está trabajando en el Performance Center de Orlando, probablemente en algún tipo de función de formación. M. Riman trabajó en algunos de los programas de WWB Network durante el fin de semana de Warstlemania y estuvo con las superestrellas acompañando a los niños. Un saludo a todos los fanáticos de WWE, nos vemos en el próximo video, si te gustó el video deja un me gusta y suscríbete mantendré el canal actualizado a diario. Un saludo a todos los fanáticos de WWE, nos vemos en el próximo video.